¡Cabejada! ¡Corre, goleiro! ¡Hace el hongo! ¡Cabejada! ¡Corre, goleiro! ¡Hace el hongo! ¡Cabejada! ¡Corre, goleiro! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Cabejada! ¡Corre, goleiro! ¡Tiro libre! ¡Corre, goleiro! ¡Cabejada! ¡Corre, goleiro! ¡Cabejada! 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 ¡Corre, goleiro! ¡Cabejada! ¡Corre, goleiro! ¡Corre! ¡Corre, goleiro! ¡Voy, goleiro! ¡Alta! ¡Tiro libre! ¡Intercepto! ¡Falto! ¡Tiro libre! ¡Ajá, goleiro! ¡Ajá, goleiro! ¡Ajá, goleiro! ¡Alta! ¡Tiro libre! ¡Lahí o bola! ¡Debo pase! ¡Cabezada! ¡Tiro! ¡Ajá, goleiro! ¡Vol, se anda! ¡Vol pase! ¡Tiro! ¡Voy, goleiro! ¡Vol pase! ¡Cabezada! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Vol pase! ¡Vol pase! ¡Cabezada! ¡Tiro libre! ¡Vol, se anda! ¡Intercepto! ¡Tiro libre! ¡Bien! ¡Tecanteiro! ¡Cabezada! ¡Mueve, goleiro! ¡Y es el Tepo! ¡Puntase! ¡Cabezada! ¡Mueve, goleiro! ¡Cabezada! ¡Goo, gole, gole! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volta! ¡Yo conmigo! ¡Vue, goleiro! ¡Y ahí viene! ¡Volta! ¡Giro! ¡Volta! 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 ¡Garga por! ¡Y ahí está bien! ¡Gracias! 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 ¡Volta y gata! ¡Un pase! ¡Carta! ¡Tiro libre! ¡Volta y gata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambra que es! ¡Gracias! 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 ¡Volta y gata! ¡Bravo! ¡Volta y gata! ¡Volta y gata! ¡Gracias! Volta y gata a final Si gata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cominó! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Vamos, ahí anda! Nuevo pase Raíz unido Un pase Pase longo Sú Ferrer El fantastico 20 20 20 25 28 ¡Buen pase! ¡Es un reto! ¡Ven y a frente! ¡Tiro! ¡Go! 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 ¡Renicidado! ¡Renicidado! ¡Ahí a bola! ¡Ahí es duro! ¡Vol! ¡Sigata! ¡Buen pase! ¡Gol! 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 ¡Gol!